El gobierno oculta que dio 20 millones de Lico a la productora de la serie sobre Sánchez. Estamos hablando de nuevo Javier, van a hacer una serie sobre Sánchez y la empresa, que es el grupo Secuoya de Comunicación, ha recibido más de 20 millones de euros en financiación por medio de Lico. De nuevo Sánchez siempre, todas las fiestas que organiza es a costa de los españoles. ¿Se puede ser tan sátrapa, tan desligado de que le importa todo, nada, solo le importa él y él? Bueno, yo no sé quién fue periodista o político, no tengo ni idea, pero alguien dijo que daba igual que se le espiara el móvil a Sánchez porque lo único que habría serían gigas y gigas de selfies que se habría hecho a sí mismo. Y es que es así, la vanidad enfermiza de este tío, aparte de su psicopatía ya demostrada y de la cual podrían hablar muchos expertos independientes, es evidente y hace todo lo posible por explotarla lo máximo que pueda y lo demuestra continuamente. Estamos ante un presidente que está enfermo, o sea, que está enfermo, bajo mi punto de vista no está bien de la cabeza y uno de los graves problemas que tiene es esa gran vanidad y no tiene ningún problema, ninguno en absoluto, en tirar del dinero de todos los españoles para explotarse esa vanidad que tiene y para explotarse a sí mismo. ¿Recuerda las famosas fotos que se hicieron virales al principio de su gobierno? Las fotos aquellas en el Falcon, que él salía con esta pose, que si la camisita, que si las gafitas de sol, que si revisando papeles y todo en el Falcon, con después las manos y tal. Estamos ante un tipo que es un vanidoso, es un enfermo. Este tipo se quería ver ahí para presumir, de hecho se lleva a sus amigos de vacaciones siempre a Doñana, a Lanzarote, donde haga falta, a costa de todos. Entonces, esto no me extraña. Aquí ya es cosa de todos los españoles de cómo queramos poner fin a esto o de cómo hagamos la presión para que Sánchez haga lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, que es convocar elecciones. Como no llegan unas elecciones rápido, yo no sé en qué va a quedar España. No sé, de la mano de un enfermo como él, no sé cómo vamos a quedar, la verdad. Tengo 30 segundos para que me hable de la manifestación del otro día. Muy rápido. Fue todo un éxito. Según datos oficiales, los asistentes a esa manifestación fueron 5.500 personas, datos oficiales de la Policía Nacional. La verdad es que fue un éxito, fue una alegría encontrar a mucha gente que nunca te podrías haber imaginado que pudiera seguir el expediente de Rullola. Sí, gente de todo tipo, gente más mayor, más joven. Yo estuve hablando con hasta un señor de 87 años que había acudido en la manifestación y fue un acto, sobre todo, aparte de reivindicativo, festivo. La verdad es que todo un éxito que muchos deseábamos, pero pocos esperábamos que fuera así. Mucha gente dice que tenían que haber ido cientos de miles de personas por lo que se está denunciando, pero bueno, aquí se habla de que lo difunde quienes lo difundimos. Entonces llegamos hacia donde llegamos y que la primera manifestación haya acudido tanta gente, yo creo que ha sido todo un éxito, la verdad.